¡Hola gente! Una vez más aquí en Amy Music TV Show, con contenido de calidad, siempre agradeciendo a ustedes por su sintonía y conectar con nosotros a través de sus pantallas. Un día especial, como siempre, cada vez que grabamos, llevándoles lo mejor. ¡Hola Wellington! ¡Hola Rosy! ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tú? Cuéntame. Todo bien. ¡Feliz y contento! Pues, quiero decirle al público presente, a ustedes aquí en el panel, ¡Feliz Año Nuevo! ¡Wow! ¡Qué abusador de este tipo! Yo estaba de vacaciones, entré en el día de hoy, así que vamos al mambo real. ¿Qué tenemos? Loco, por lo tanto. Dile que le dé gracia a Dios, real. Loco, por lo tanto, por eso es que tú no trabajas. Oye, dile que le dé gracia a Dios que enero tiene 80 días, porque te ha gustado uno casi en febrero. A esta fecha, monstruo, a mitad de media. Yo estaba de vacaciones, entré hoy, no lo hubiera visto desde el año pasado. Bueno, bueno, pero no podemos dejar caer, señores, con nosotros en este video, en este otro capítulo de Amy Music TV Show, Catanella. ¡Sí, señor! ¡Bienvenida! Una de las chicas más mencionadas de lo que es Santana Barbershop, una de las barberías que el Berry ha ido varias veces, una de las barberías más conocidas del país, y yo, cuidado internacionalmente también. ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Gracias por la oportunidad. Oye, ¿qué voz? ¡Wow! Una voz más penetra más que la mirada de él. ¡Adelante, mi hermano! Sí, señor. Tú quieres ser el pionero, dale. Él está nervioso ahí. No, estoy nervioso. No digo yo con una morena tan elegante como ella. Gracias. Mi corazón, bienvenida aquí a Amy Music TV Show. Esta es tu casa. Vamos al mambo de una vez, corazón. ¿Desde qué tiempo tú tienes bailando? O sea, como bailarina. ¿Qué tiempo tengo en la compañía de Santana? Sí. Dos años. ¿Dos años en la compañía de Santana? Sí. ¿Qué te inspiró? ¿Qué te motivó a llegar allá, a bailar? Bueno, ellos tenían un casting cuando las mujeres, las principales, sacaron la canción de la que bailes mejor. Ellos estaban buscando bailarina, pero era como una competencia. Mandaban su video y él calificaba. Entonces yo, cuando yo estaba en TikTok, me gustaba mucho bailar, siempre me ha gustado. Y mandé mi video. Corrí con suerte. Él me dijo que vaya por allá. Me puso tres veces a dar vueltas, porque fui tres veces de aquí de Villa para allá. Y hasta que me pude juntar con él, me contraté. Y una preguntita. Claro, yo no quiero que esto suene feo. No me va el intérprete. Fluye, bebé. ¿Cuáles eran las cualidades que esas chicas o ustedes tenían que tener para poder calificar en ese casting? Verse bien, mi amor. Verse bien. No digo yo. Buena presencia. Bailar bien, porque ustedes le dan al twerking bien. ¿Al qué? Al twerking. Oye. Yo he visto pocos videos y no me cuentan, me cuentan. No he tenido la oportunidad de ver esos videos, pero como tú venías para acá, tuve que ver algunas cositas. Yo estaba ajeno a todo esto. Sí, 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 sí. Sí, Santo Úrsula de Calcutia. ¿Qué tan generosos pueden ser algunos clientes luego de algún baile? Porque me imagino que te dicen, mira, morena, tú me estás bien, agarra ahí. ¿Qué es lo más que te han dado por un, qué sé yo? En propina, en propina. En propina. Propuestas siempre van a haber. ¿Siempre en propina? Eso depende de ti. Ok. Propina, lo más que me han dado a mí a otras fueron mil dólares. ¿Qué? ¿Mil dólares? Mil dólares. Dios mío. Calcula, ¿cómo 50 mil y pico de peso? Ay, mima. 58. Y una preguntita, ¿qué tiempo tenían ustedes como que bailarle a algún cliente para que pudieran dejar este tipo de propina? No es un tiempo exacto. Tú sabes que esos gringos mayormente son locos con la morena y está en tendencia a la peluquería. Sí. En su tiempo, antes de que le cayera a Nuria, tú sabes. Uf. Y nada, estaban locos con uno. No te ponen horas y que tiene que durar tanto, no. Ok. De manera particular, a las chicas, a ustedes, que eran parte de este team de Santana Barber Shop, ¿le afectó este tema de Nuria? A mí no, a mí me combino. ¿Te combino? Para nada, no me afectó. Te hiciste más famosa. Sí, porque en ese tiempo yo hubiese sacado mi vehículo y me le dio fama, tú sabes. Es chile. ¿Cómo? Ahí mismo entonces, viene la pregunta, corazón, ¿cuál ha sido la propuesta más indecente que te haya hecho un cliente en la barbería? Que lo pueda decir aquí. Sí, que lo pueda decir aquí. Hay mucho. Claro. Pero como la más indecente que tú dices, wow. La más fuerte que tú digas, concho, ahí es de tipo. La morena, mira, yo, de verdad. Un trío. Sí, ok, ok, ok. Y siempre eso, hay gente pervertida, tal vez como él. Sí, claro. Que no sé cómo le pasa una cosa así por la cabeza. Yo no sé lo que es eso. Pero bueno, morena, tú sabes que realmente tú dijiste algo que es muy verdadero, que es que realmente esos extranjeros se fascinan mucho por las mujeres de tu color. La piel morena. Ciertamente, eso es una ventaja que tú tienes, aunque eran varias de tu color, pero también tú tienes algo más acentuado y todo eso. Pero antes de entrar a la barbería, ¿cómo te estabas yendo en tus videos de TikTok y cosas? Me estaba yendo bien eso de la batalla. Más o menos, ¿cuánto tú percibías mensual o algo así? 500 dólares yo así en la batalla. ¿Mensual? Sí. ¿Y esto de la batalla fue lo que te llevó a ti a OnlyFans? No. No. Yo tenía OnlyFans. ¿Antes de entrar a la barbería? Yo hice OnlyFans por un video que se hizo viral mío, por eso. Ok, por un video privado. Exacto. Entiendo. Entonces, esto tú decidiste tomarlo como, ponerlo de manera positiva, utilizarlo a tu favor y por ende creaste un OnlyFans. Mira, yo no sé lo que es OnlyFans. Ni yo tampoco, que se sepa. Qué vaina, vamos a cerrar este negocio. ¿Por qué este hombre? Ni yo tampoco. Porque yo, pero sí, tú me puedes decir, tú puedes decir tu dirección, o sea, cómo se da el OnlyFans. Oye, como yo te he ido tan prematuro. Es por dirección, por nombre, por nombre, cómo es para que una persona te busque ahí en OnlyFans. Con mi nombre, Cataleya, la 12. ¿Cataleya, sí? ¿Cómo es, Cataleya? Cataleya, rayita bajo, la 12. ¿No notaste? La 12. Sí, anotado. Atención. No, yo no realmente nunca he entrado. ¿Puede entrar a Telegram? Atención. Ah, también es Telegram. ¿Cómo es? Atención, Barry. A tu diligencia. Barry, ¿lo notaste? ¿Lo notaste? Mira, lo voy a... A tu diligencia. Yo, como comunicador, debo cumplir con mi rol. Claro, hay que orientar al público. ¿Cómo te conseguimos en Telegram? ¿Cómo? Cataleya, rayita bajo, la 12 oficial. Ok, hay que ver eso. Señor director, ¿está notando? ¿Está notando, señor director? Cataleya, realmente, propuestas positivas. Porque tú sabes que así hay personas, americanos, qué sé yo, europeos, que te ven y te proponen cosas económicas. ¿Qué te han prometido ya porque te vieron un video? No ya tanto en la barbería, sino en tu OnlyFans o en tu TikTok o algo así. Me han hecho muchas propuestas e incluso muchos regalos valiosos. ¿Cuál ha sido el más valioso? Un choker me regalaron. ¿Un? ¿Un choker? ¿Un choker? Un choker. De oro. Un choker. Una cadena. Oh, se llama un choker. Sí, se llama un choker. Atención, señores. Dios, siempre. Yo no sabía. No, 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 devuélvete, devuélvete, devuélvete. No, no, realmente no. Entonces, yo no puedo venir aquí a privar que me lo sé todo. No sabía que se le sea un choker. Pero hoy no sabes nada, amor. No, es que sabes, estoy un poquito nerviosa a lo mejor. Ah, sí. Pero se baja, imagínate. Pero es que una cosa que hay al lado tuyo. ¿Al lado en cuánto? Más o menos. Eso. En verdad, no sé, porque me lo regalaron, me lo llevan a la peluquería. Yo sí sé que lo vendí. Yo sé en cuánto lo vendí. ¿En cuánto lo vendí? Qué sincera. ¿En cuánto lo vendí? 50,000. 50,000. 50,000. Señores. Venga, no sé, tal vez era un poco atrevido de mi parte. Él te habló de la propuesta más indecente, pero ¿se le cumplió el sueño al pana? No, porque es que yo tengo mi pareja. Una preguntita, volviendo para atrás. ¿Cómo, cómo? Y excusa. Que ella tiene su pareja. Eso es importante. El video que se hizo viral, por el cual tú te diste a conocer y por ende utilizaste para crear tu OnlyFans, ¿fue haciendo un trío? No. Masturbándome. ¿El qué? ¿Qué? Espérate. Ese fue el video. Yo la vegetariana. Espérate, 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 espérate. Fue entonces masturbándote. Que yo la vegetariana estoy siendo con pepino, muchachos. Señores, eso, mira, te voy a decir una cosa. Y es bueno, mira, para que tú veas que igual como lo que pasó. Atención, que esto no es un sintabú, ¿eh? El caso reciente con lo de la reina de Villa Altagracia, hago un símil que le fue mal, que un tipo la hizo víctima de esto, le prometió cosas, no le cumplió. Hoy en día esa chica ha sacado mucho beneficio de algo tan penoso. Porque el pana se burló de ella y la victimizó, la hizo sentir muy mal. Pero gracias a Dios, a través de eso vinieron cosas positivas. Ahora, ya fuera de eso, entrando en el caso de ella. Yo recuerdo, sí, que se habló mucho de un video de una chica que estaba, qué sé yo qué, con pepino, una vaina famosa, un video viral. Y era ella. Pero veo que ella lo habla y lo dice como con una... No, yo estoy orgullosa, mi amor. ¿De tu pepino o de tu video? De todo, mi amor. ¿Nunca te afectó? Le sacó beneficio a la situación difícil. Te explico, no te voy a negar que me molestó, me afectó muchísimo porque hubieron personas que yo tenía como que la tenía como... Tu confianza, como pura. Sí, que se burlaban de mí. Sí. Y duré como dos meses dándole mente a eso. Pero ¿y por qué tú dices que hoy tú estás orgullosa de eso? Porque, mi amor, me lo sé. ¿Pero me lo está, tu corazón? De no tener nada, hasta... ¿A tenerlo todo? No, 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 corrección. Yo tenía, yo conseguía. No, 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 no. No, claro, claro. Ok, ok. Vamos a hacer el orden. Pasamos de un pepino. De un video viral con un pepino. De un video viral con un pepino. Luego del video viral, pasamos a Santana Barber Shock. No, a TikTok. A TikTok. Pasamos a TikTok, luego Santana Barber Shock. Luego OnlyFans. No, después del video, OnlyFans. Después del video, OnlyFans. Pero lo que pasa es que yo no tenía los seguidores que tengo ahora. Perfecto, entonces, a todo esto. Hemos visto que te ha generado mucho dinero. Gracias. Tu crecimiento a nivel de redes sociales, sonido, anyway. Sí. ¿Cuánto ha sido esa cantidad máxima que tú digas, wow, no me arrepiento o me siento orgullosa de haber salido con ese pepino? ¿De OnlyFans o de la peluquería? De OnlyFans. Luego me da el de la peluquería. No me habla mentira. Sin sopita, sin... Comprueba, ¿ok? ¡Atención! ¡Atención público! OnlyFans, noticia de último minuto. En este momento. ¡Coño! ¡Ya entran, ya entran, ya entran! En este momento, en este momento. Te voy a decir lo que yo me he buscado en el tiempo que tengo en OnlyFans. En el tiempo que tienes. Y lo que yo genero. ¿Qué es cuánto? ¿Qué tiempo tienes en OnlyFans? Yo tengo... Yo comencé en junio. ¿En junio? Del año que pasó. Dos mil veintitrés. Ok. Dame el número. ¿Qué es la cantidad? Cincuenta y tres mil setecientos veintitrés. Dólares. Ganado. Dólares. Por favor, producción. Producción, te acúrenlo, producción. Tradúceme eso a peso. Gracias. Y semanal, semanal. Estoy bajando mil quinientos dólares toda la semana. Ah, entonces surge una pregunta. ¿Venticinco, veintiséis, veintiséis millones por ahí? ¿Anda por ahí? ¿Real? ¿Mole, por qué tú ganas más que yo? Gracias. Ahí surge una pregunta. Dos punto cinco. Mira, que no estoy hablando mentira. Sí, señor. No estoy hablando mentira. ¿Cuánto hace? Dos millones y pico. Dos mil dos puntos cinco millones. Tres millones de pesos. Porque yo estoy poniendo el punto. De junio aquí. De junio aquí tres millones. Pero, ok, un detalle a lo morboso que ven en el video, que tal vez le interesa saber. Ese video que tú hiciste, lo del pepino, ¿era para alguien específico o era tú curándote tú misma para verlo ahí? A un chico que estaba oficina, amores. ¿Y qué pasó con él? En verdad a mí no me gusta hablar de eso porque fue a mí muy triste. Yo estaba oficina. ¿Pero qué lo sufrió? O sea, ¿quién? Yo no sé, porque lo mataron. Ah, ok. Yo no sé. Entiendo, entiendo. Pero al final, o sea, se quedó en el aire. Nadie sabe dónde. Él estaba casado. Se dice que fue la esposa por venganza. Ok. Le doy gracias a ella, ¿verdad? Pero yo no sé si fue a ella, ¿verdad? Pero así pasó. No me gusta hablar de ese tema. Pero bien, ¿y tú, Castaleya, a tu familia? Porque tu situación económica, lógicamente, ha mejorado. Pero, ¿qué tanto tú has podido ayudar a tu familia, a tu madre, a tus hermanas, qué sé yo? ¿Tú has podido hacer algo por ellos? ¿Tú te estás viviendo la buena vida? Claro que sí. No, no, no. Dios me ayuda porque yo soy buena con mi familia. Sí. Excelente. Con mis abuelos y mi madre. Madre. Excelente. Yo ayudo a mi mami hacia la casa. Los que me siguen. Atención, nenas. Yo le he regalado cosas como trate y eso así. No le hace falta nada a mi madre, gracias a Dios. Ok. Con mis abuelos tampoco. Hablamos. Hablamos del Olifan. Es bueno que tú le digas al público que ve este contenido que es lo máximo que tú te has buscado en Olifan y lo mínimo que tú te has buscado también en un video. Te dices, guau, este video me generó tanto, pero este me generó menos. Eso depende porque es que yo lo vendo, eh. Yo directamente al perfil no lo subo, de que así. Yo te subo un preview tapado con un emoji y te invito a que entre el DM para que hablemos y eso. Descárgame esa app por ahí. Vamos a necesitar. Quiero una vez decirte que tienes un nuevo seguidor a partir de hoy, que es el amigo o el Instagram. No, desde siempre. Una pregunta. ¿Cómo? Vuelto a la sigla por Olifan. Catalonia. A mí me gustaría saber, tú sabes que con motivo a todo esto, todos estos ruidos y todas estas controversias de las redes sociales y esta exposición que ustedes tienen, los influencers, no sé, es un influencer. Entonces, ¿tú has estado con algún artista? ¿Alguien del medio reconocido? Algo así, pero tú sabes. No, 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 pero dime, dime. No, mi amor, yo no puedo decir nada. Pero, o sea, yo no te estoy pidiendo que me denombre, yo te estoy diciendo sí o no. Claro, sí. Claro que sí. ¿Ay? ¿Puedo ver el bien? Yo no voy a decir nada, es solamente a ver. Yo no, te prometo que no voy a decir nada. Yo te puedo enseñar videocámara y pelotero. Enséñame, enséñame. Yo no voy a decir nada. A tu seguidor. Espérate, ¿cuál es mi cámara? Aquí. Esta. Mira, bebé, eso es viejo, tú sabes que yo te amo. Ah, pero yo estoy casada. No, claro. Estamos conscientes. Todo lo que ella me va a enseñar es viejo. Es de aquí, de Villa. ¿De aquí, de Villa? Claro. Ay, concho. Ok, me voy a parar. Para verificar. Y certificar que es correcto. Porque tengo muchas cosas aquí, mira. Damas y caballeros. Esto era muy bueno. ¿De él? A ver, está el otro. Esto no lo puedes ver, que es una foto rarita. Un pelotero, more. Ah, mi ex pelotero. Señores. Ok. Sí. Bueno, pues se puede decir que la chica tiene su alta demanda. Pero todos se los debemos a Nuria. Ay, Dios. Ay, Dios. Si yo pudiera vender esta información. Dios. Catalina, y para mantener esa figura, tú vas al gym. Tú tienes una dieta balanceada en carbohidratos, frutas y vegetales. Nada. ¿Cómo te mantienes así? Ay, no, yo no veo al gimnasio, more. ¿Y qué tú? Bueno, no quiero... Yo digo que bailando yo como muchas calorías porque en verdad... Tenía temor de preguntarte que qué tú haces para que marca el origen y ya tú dijiste que bailando, gracias a Dios. No te has operado nunca. No, pienso hacerlo. ¿Qué te vas a hacer? Yo voy a chuparme, mi amor. ¿A chupar? Una lipotransferencia. Sí, me lo voy a... Para la nalguita. ¿Más? Un poquitito. Oh. Un poquito. Bueno, pero... Real, y tú real, y tú real. No, yo sé lo que está bien. Tú sabes que yo soy de los hombres que digo que la mujer que quiera sentirse bien y operarse, yo la apoyo. Yo no estoy casado, pero si mi caso y mi pareja quiere hacerse su teta, pues yo le consigo su cuarto para su teta. Es una alga, pues tenga. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si ella se siente bien, yo me voy a sentir mejor. Así mismo es. Y es lógico, y o sea, yo le digo hasta a mis hermanas, tú si quieres poner pelo potizo para sentirse cómoda, póngaselo. Eso tiene que ver, póngase su vaina. Claro. Lo importante es que usted se sienta cómodo con usted mismo. Y más, tú eres una figura que depende mucho de la vista. De tu imagen, claro. Del morbo de lo que te lo tiran en este Milan, como el berri, como estos muchachos. O sea, que es muy importante que te mantenga así. Dime berri, haciendo más señal. ¿Catalella? Y no la flor de Colombia, que se sepa. Tenemos que vivir con estos rumores, con lo que la gente inventa, con lo que se dice, con lo que no. Ahora yo pregunto. Siempre se ha dicho que para pasar por una de estas barberías, porque entiendo que hay sucursales ya, de Santana Barber Shop, hay que pasar por la mano de... Por el fuego. El fuerte. No fue mi caso. No fue tu caso. No. Ok. Pasé por otras manos. ¿Qué? ¿De la misma barbería? No, yo me hice novia de su hermano, porque me gustaba y punto. Pero yo entiendo que él no... ¡Oh! Yo entiendo. No, yo entiendo que no fue por eso que me dieron el trabajo, porque ya yo estaba en el trabajo cuando yo lo conocí a él. Fue después de... Y una preguntita. Y no hubo conflicto ahí, porque según yo he entendido, había otra chica que era novia del hermano de él. No, pero no es ese, mi amor. Es otro. Ah, son varios. No. Ok. Es que la familia... Pero hay una situación... Ellas no son hermanos, ellos son mejores amigos y se dicen hermanos. Ah, ya. El de la otra chica. El de la otra chica. Pero el que estaba conmigo no es de las redes. ¿Son amigas tú y ella? Es que yo no soy amiga de ninguna, ¿verdad? Yo soy compañera. Ve que mi pregunta viene en esa línea. No hay... Porque contigo seguro hay algún tipo de favoritismo por lo que tú estás mostrando y por lo que tú dices, que te llaman, que te escriben, que te tiran, que hay cierta vaina. Y no hay como una envidia, no había como una envidia, como un bochinchito por el fondo, como un chisme a veces. Pero es que es lo que es la de esta morena, porque es lo de ella. No, no. Bueno, entre grupos de mujeres siempre hay como discordia. Pero yo no lo sentía como así. Que hay gente que no le gusta mi forma, porque yo soy así, yo sí. Cuando yo llego, yo soy yo. Hay personas como que tú sabes, como que mi presencia de... Pero entiendo que eso no es de chisme. Ahora, yo entiendo que tú estás bien, según todo lo que tú nos has dicho aquí. Tú estás bien. Sí, ella está bien. Gracias a Dios, sí. Tu familia está bien, porque tú la colaboras. Ahora, me llegó un ruido por ahí, de que tu pareja te compró un apartamento, ¿cierto? No sé, yo estoy preguntando las informaciones. O una SREB. ¿Tú quieres un apartamento o una SREB? O una SREB. O 200 mil. O 200 mil dólares. Mi ex pareja. ¿Tú ex te compró un apartamento? Es que yo tengo mi nombre, mi amigo. Ella tiene su pareja. Pero espérate, no, no, espérate, porque esto me preocupa. Ay, Dios. Esto me preocupa. ¿Tú ex pareja te compró un apartamento, pero tú ya no estás con él? No, ya no. ¿Ese apartamento, tú sigues viviendo ahí? No vivo ahí, pero no tengo alquilado. Ah, bueno, está bien. Una muchacha inteligente, que se sepa. Con tu nombre. Luisa María, no Cataleza. Luisa María. ¿Tú has hecho, o sea, te contratan para actividades, indicotecas, cosas así? No. ¿Privado no? No. ¿Fuera del grupo no? Ok. Siempre por debajo de Santana. ¿En qué se basa un show de ustedes? No es que yo quiera verlo ni nada, pero para saber. Él está muy interesado. ¿En qué se basa un show de ustedes? Llegaron, ¿qué lo contraté? Llegaron ustedes. ¿Qué hacen ustedes ahí? A nosotros tenemos coreografía, mi amor. Sí. Bailes. Bailamos. Luego invitamos a un cliente que suba para bailarle. ¿Y qué pasa ahí? Hay una... Lo que pasa ahí, discúlpame, que él quiere saber el tipo de baile que tú haces. ¿Es esto? Sí. ¿Eso es lo que él lo tiene nervioso? Llegaron como comunicador para que la gente tenga la idea. Sí, pero llegaste al punto porque te lo voy a decir. Hay una exótica que se llama Manita, que esa tiene una pata voladora y se va y se de patilla y hace de todo. Eso hacemos. Luego bajamos al público a buscar la propina, tú sabes. Y ahí aparecen los panas que, uh, que suelta bien. Claro. Les tienen que dar, ¿no? Porque nosotros estamos bailando. Y aquí en este lugar... Lo primero que yo hago es suelta, mi amor. Claro, pues yo te voy a bailar. Pero, no, no, espérate, espérate. Yo estoy en la vaina, estoy viendo... Porque quieres, quieres, quieres... Pero, espérate. No, porque tienes que ponerme. Espérate, cálmate. Calma. Viendo el evento, viendo Murromito, una vaina, acompañado del Berry, de Wellington, y aquí, y allí el pana, y tú llegaste al lugar y... Igual, te dio, digo, que me va a bailar. Me bailaste. ¿Con cuánto tú te sientes bien? Porque yo lo que tengo son 500 pesos. Pero lo que tú me des, mi amor, porque yo no te voy a decir que ponme mil pesos. Claro. Lo que tú me des, lo que tú me des, ahora 50 te los rompo encima. Claro. Por ejemplo, usted me siente arriba, me va a bailar y me voy a... Claro, yo te voy a fumar a la gana, mi amor. Claro. ¿Te puedo hacer así? Claro. ¿Oye, hueco? Tú ves que él está loco, eh. Ok, entonces... Él está loco que tú te pares, eh. Entonces... Detrás de cámara, yo te voy a hacer un baile. Ay, concho. Me sube una pregunta. Afterbody. Afterbody. Me sube una pregunta. Ustedes son bailarinas. La contratan para el show público. Pero si un cliente te quiere contratar en privado para que tú le bailes o le brindas tus servicios, ¿tú lo haces? Eso no es permitido, ¿no? Santana no permite eso. No es permitido porque entiendo que ustedes se regulan vía un contrato, ¿no? Claro, tenemos contrato con él. Ah, atención, que se sepa el ser privado. Es decir, entonces, que en un ejemplo, un caso hipotético real, vio tu video, le gustó, te tira, pues, digan, ah, mira, chica, yo quiero que tú, que planifiquemos una salida. ¿Cuánto tú me cobras? ¿Y qué día puede ser? Bueno, en mi caso, yo no hago salida. Y no se puede, mi amor. No se puede. Ustedes no ven así en las redes, que quiero aclarar eso. Piensan que nosotras no vamos con todos los clientes, que eso no dijo ustedes. El público, porque eso es lo que se da a notar. No es así. Solamente, somos seis, y de las seis, solamente hay una sola que no tiene su pareja. Tiene su manguecito, tú sabes, pero las dos estamos casadas todas. ¿Oíste, Real? Ellas están casadas, Real. Ellas no hacen fiestas privadas solas. No, pero es importante, y además, y también eso corre cierto peligro a veces, con las fiestas privadas hay mucho depravado, hay mucho para, tú sabes, que tienen su mente muy loca y son capaces de cualquier cosa. Hay que tener su cabeza bien amueblada. Catalina, una pregunta, ¿tú estudias o estudiaste? Claro, no, yo estudio. ¿Estudias actualmente? En comunicación social. Sí, él tiene la voz. Ok. Tiene la adicción. Es bueno hacer salvedad de esto, porque quizás el que te ve detrás de un teléfono y te ve bailando, entiende que ustedes no tienen el derecho a hacer una carrera. Sí, ahora mismo, yo en verdad los estudios los tengo parados, porque estaba de viaje, y para no estar pagando decidí pararlo. ¿Fuera del país? Claro. ¿Ya? ¿Dónde? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde? Para mí me han avisado Bese y la que soporte. ¡La que soporte! Por favor, para que ella me diga cómo que se crea un Olifar, para yo, real y yo, real, real que le he creado uno. Sí, pero yo lo haré simplemente para informar. Bueno, aquí va a haber que aumentarme y ponerme a ganar 1.500 semanal, si no, no. Pero actualmente están divididos de Santana. ¿Tú no estás con él? No, yo sigo con Santana. ¿Tú eres con Santana? Yo no sigo directamente en la peluquería, yo no estoy fija en la peluquería. Ok. Yo voy cuando yo quiera a la peluquería. Pero estoy fija en los paris. Mire, ella anda con su indumentaria ahí. Yo estoy fija en los paris. No me puse el abrigo porque tengo un poquito de calor. Ok, o sea, por ejemplo, para ir a las actividades, sí, pero no... A la peluquería yo voy, pero no cobro como antes, porque antes me pagaban un sueldo, pero ya yo decidí... Un sueldo fijo. Exacto, ya yo decidí ir cuando yo pueda, porque ya yo estoy casada, es diferente, tengo compromiso. Claro. Y tú, bueno, digo, eso está como bien y tú lo veo como también contraproducente, como es raro, porque tú te casaste en medio de un tipo de vida que como que no... No concuerdas. Y tú no ibas, como en este momento, tú eres bastante joven, en ese punto tengo entendido. Entonces, como siendo una persona que está en ese mundo, que OnlyFans, que Santana Barber Shop, que ha hecho en discoteca y te casas. Tú te casaste por... Unión libre. Unión libre. Mi pareja es joven, él es de mente abierta. Cuando hicimos novio yo le hice un OnlyFans porque tiene que buscarse. Porque yo no puedo tener gente que no produzca al lado mío. No es malo. Somos... Ya tú sabes, pero... Entonces, ¿ustedes son una pareja moderna? Él es quien maneja mis redes, contesta a mi cliente... Espérate, 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 espérate. De negocio. Párame, Suárez. ¿Tus redes personales? Ya no lo he escribido. Mi Instagram, mi amor. Él lo maneja. Claro, porque es que me escribe mucho para negocio. Y entonces, ¿y cómo él hace para esos artistas, figuras públicas? ¿Qué te escriben al diente? Es que yo no sé, ellos no son unos estúpidos. Es cuánto. Mira, ella es muy inteligente, ella es muy inteligente. Ella, me gusta la forma de ella, ella es muy inteligente, ella es muy abierta y no tiene temor a responder cualquier pregunta. Yo creo que estoy segura de mí, mi amor. ¿Tú vives aquí en Villa Altagracia? Me voy a mudar a Villa Altagracia. Oh. Actualmente vive... Estoy involucrada. Ay, pero el tipo la tiene enamorada. Yo quiero saber quién es. Atención, panas de Villa Altagracia que están haciendo cocote. ¿Se puede saber quién es tu novio? Pero yo lo he subido a él a las redes. Mira. A usted le gusta, sabe demasiado. A partir de hoy... Atención. Pues hay que ver, señora. Hámele un close-up a esa imagen de ese teléfono. Yo te lo conozco. No, es que no sale, tú sale. ¿No está como abusando él? Ay, Dios mío. Muy agresiva para él, ¿no? No. Señores, yo pienso que ha sido bastante fluida la entrevista con ella. ¿Quién es Leonor? Leonor, la compañera de ella. ¿Quién es Leonor? Ella no sabe tampoco. La que estaba en Santana Barber Shop, que ya no está ahí. Ah, de la de los problemas. Sí. No sé, en verdad. Ay, Dios mío. ¿Pero tú no te comunicas con ella? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué tú lo dices así? Como que no sé. Voy a aclarar algo, señores. Ok, acláame. Yo entré a esa compañera, mi amor. Yo no soy amiga de ninguna. Yo soy compañera. Yo no tengo amigas. Ay, como que yo no tengo amigas porque yo no confío en nadie. He pasado por muchas cosas. No confío. Ahora, no soy enemiga de ninguna. Podemos juntarnos. Vamos a ver un romo, lo que sea, pero no somos amigas de confianza. Sí. No soy de esas que, ok, dejamos de trabajar. Te voy a escribir. Vamos a juntarnos. ¿Qué tú estás haciendo? Nada de eso. Ya todo de trabajo. Si es de trabajo hablamos, pero después de trabajo nada. Ok. Nada de vida persona. Esta pregunta la voy a hacer también para la gente de las redes. No la hago por mí, la hago como un comunicador. ¿Qué tal ella? ¿Has tenido alguna propuesta, alguna fémina que te haya dicho, que te haya dicho, pero qué sé yo, intentemos algo? Sí. Claro. A cada rato. No, no es ella. Sí, pero no me gusta la mujer. Atención, ella es muy femenina, no le gusta la mujer. Es ustedes que tienen su mente. Muy dañada. Esas mentes dañinas. Yo les hago una pregunta para las chicas, yo pienso que está bien. Si tú quieres alguna, hay alguna chica, por ejemplo, que quiere incursionar en esto de Lonely Fans, porque en Lonely Fans la gente piensa que solamente en Coraza y hace otra vaina en Lonely Fans, hay gente cocinando en Lonely Fans. Sí. Hay gente cantando en Lonely Fans. Tú puedes promocionar tu negocio por ahí también. Sí. ¿Cómo se puede comenzar? ¿Qué truco tú le puedes dar? Dame la data, don Jorge. ¿Cómo se puede comenzar? Dame la info. Tome nota, tome nota. Berry, escribe ahí. Que se vea, que se vea en ti. Que diga, yo quiero ser como ella. Ahora, por si quieres ser como yo, ella va a tener que ser Ruling, porque yo soy Ruling. Es mi Ruling, 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 es mi Ruling. ¡Gracias!